hola buenos días bueno hoy día voy a preparar las tortillas de linaza aquí tengo la linaza como pueden ver es color oro hay dos tipos una oscura y una color oro aquí tengo media taza de linaza vamos a triturar esto vamos a ponerlo en la licuadora que tengan lo tapamos lo vamos a hacer harina y listo y vamos a triturar esto pegamos una sacudida y lo trituramos una vez más y listo agarramos nuestro tazón y lo vamos a poner ahí muy bien entonces ya está hecho harina aquí y aquí es cuando ustedes deciden que ponerle quieren ponerle ajo en polvo cebolla en polvo lo que gusten cualquier sazón yo voy a poner una pizquita de comino una pizquita pequeña porque este solo media taza así quieren pueden hacer una taza sería 10 cucharadas una taza 10 cucharadas de linaza y para darle un poco más de color le voy a poner cúrcuma o lo pueden poner a shot de aceite de color se haya preparado solo una pizquita y vamos a poner sal una pizca de sal y para mí está bien así nomás quieren pongan el ajo si quieren gusto de cada quien mezclamos bien ok ya está bien mezclado esto entonces ahora vamos a poner ponemos una cucharada de aceite cualquier aceite que gusten o manteca muy bien entonces una vez que pongamos la manteca o el aceite que decidan usar en la harina ya preparada vamos a poner el agua vamos a poner poco a poco aquí tengo como media taza entonces voy a poner poco a poco una dos y tres recuerden que la masa no debe estar seca seca porque la clave para que quede las tortillas bien manejable y sean flexibles es que la masa no quede seca porque porque si lo hacen vamos a poner una más eran tres no entonces vamos mezclando todo si queda seco y lo hacen en la en el comal va a quedar dura la tortilla después como que si fuera galletas y si quieren hacer las galletas pues adelante el secreto está en que la masa la masa esté un poco seca no humedad creo que me falta una más la cámara la cámara se me apagó y se me se me dañó creo que la cámara no sé pero no funciona así que estoy usando mi teléfono ojalá se vea bien entonces ahí queda esto que repose una hora si reposa más la masa queda más mejor más manejable si ven como queda no está seco nada así que así debe quedar la masa si el siguiente paso voy a acelerar para que no se haga demasiado largo el vídeo que ok muy bien entonces ya aquí tengo mi plástico para que quede abajo y encima del tortillero si no tienen un tortillero van a tener que usar un rodillo o así mismo tener así doble plástico poner la masa encima y de ahí taparlo y aplastarlo con un plato así aplastándolo hasta que quede plancha o usar la mano la palma de la mano aquí esta parte lo van aparejando así y de ahí lo abren y sacan la tortilla así hay tres maneras de hacerlo entonces agarramos nuestra masa aquí tengo mi agua que restó pues esa agüita lo voy a usar para remojar mi mano pues aquí voy a hacer unas bolitas medio pequeñonas no sé cuántas me saldrá porque nunca he hecho así poquita cantidad yo estoy haciendo poca cantidad porque yo estoy en la dieta carnívora ahora y yo sé que no voy a comer esto pueden usar agua para que no se pegue en las manos ven como no se pega lo ponen ahí en la mitad lo tapan con el plástico y ponen la tapita de tortillero y lo presionan dan una aplastada lo alzan miran como queda bien una belleza y ahora lo voy a mirar al lado contrario porque este lado está grueso entonces vamos a dar otra pastada y nada más cuando uno presiona el un lado queda más fino y este lado más grueso por eso que lo viro entonces lo alzamos lo alzamos así el plástico y con la otra mano vamos poniendo así y lo vamos a despegar en la mano así así de sencillo tapo lo voy a mover un poco para que vean y ponemos en el sartén esta masa también lo he hecho también sirve para hacer empanadas sale bien 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 bonito las empanadas como que si fuera de harina mismo en abundante aceite he freído las empanadas y no se quebraron para nada quedaron justo como una masa de regular de harina todo es hasta tener práctica a mí también las primeras veces no me salían bien dos a tres minutos cada lado suficiente lo pongo en el plato porque no encuentro mi tortillero pero ahí lo tapó con otro entonces seguiré poniendo los restos lo resto va a ser poco acelerado para que no se haga demasiado largo mi vídeo ok sigamos haciendo el plato aquí está el resultado de las tortillas de linaza me salieron 6 de media taza así de sencillo es esto esta masa sirve para hacer empanadas créanme yo ya los hice voy a poner una fotito de las empanadas que hice de linaza salen perfectos bueno mi querida gente agradezco mucho por siempre estar pendiente en mis vídeos espero que lo preparen comenten deditos arriba compartan el vídeo si son nuevos suscríbanse y no olviden de aplastar la campanita para que no pierdan ninguno de mis vídeos espero verles muy pronto en otro vídeo adiós y y y y y y y